La capacidad de indexar y hacer slices de nuestro DataFrame usando las etiquetas es tal vez una de las propiedades más interesantes que tiene Panda. Y la función principal para hacer esto es LOCK. Que a diferencia de otras funciones, y para seguir la convención de que estamos indexando, tiene paréntesis cuadrados en lugar de paréntesis redondos. Entonces, primero para decirlo inmediatamente para que no haya confusión, LOCK y todas las funciones similares a LOCK en pandas usan paréntesis cuadrados. Entonces, ¿qué es un slice? Bueno, ¿qué es indexar? Indexar es básicamente seleccionar un cierto elemento, o un conjunto de elementos. Cuando estamos hablando de un conjunto, entonces ya estamos hablando de un slice. Es recuperar un subconjunto del DataFrame, típicamente usando el operador dos puntos, tal como lo vimos en NAMP. Vamos a ver entonces algunas similitudes. Entonces, el ejercicio es considerando el DataFrame anterior, que era nuestro DataFrame de venta de verduras, que estamos viendo nuevamente acá, con etiquetas de fila y etiquetas de columna. Por ejemplo, recuperar e imprimir la fila del cliente llamado LUIS. LUIS es una etiqueta de fila. Significa que podemos recuperarlo, podemos recuperar su fila, usando la función o el atributo del DataFrame LOCK, paréntesis cuadrados, y el string que corresponde a la etiqueta, que en este caso es LUIS. Eso entonces nos devuelve cuántas lechugas compró LUIS, que son dos, y cuántas papas, ¿ya? ¿Cuántos kilos de baba? 1,2. Notemos que aquí hay un pequeño detalle, ¿ya? El objeto, esto lo vamos a ver en más detalle más adelante. El objeto que retorna en este caso, el tipo de objeto, ya no es un DataFrame, sino que es el segundo objeto, tal vez, principal de Pandas. El primero es DataFrame, el segundo es la serie, ¿ya? Más adelante vamos a hablar particularidades sobre esta serie. De momento, asumamos nomás que existe, que a diferencia del DataFrame, es unidimensional y no bidimensional, por ende no tiene distintas columnas, tiene una sola columna, ¿ya? Una sola columna con etiquetas, lechuga y papa, y que comparten tipo, ¿ya? Por eso es que el entero, en este caso, se hizo un cast a flotante, y quedó entonces todo con tipo W. Entonces, un pequeño detalle de cuando extraemos una sola fila de un DataFrame, lo que recuperamos es una serie. Lo mismo ocurre cuando recuperamos una sola columna del DataFrame. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Recuperar e imprimir la columna de las papas. Como vimos en la materia, un poco más arriba, esto se puede hacer, bueno, la manera tal vez no más eficiente, pero sí más elegible, es volver a usar LOCK, darle el operador dos puntos que corresponde a todas las filas, y entregar la etiqueta de la columna papas, ¿ya? Esto se puede hacer también sin usar LOCK, usando directamente los paréntesis cuadrados y entregando la columna papa. ¿Ya? El resultado es el mismo. De hecho, esto es un poquito más rápido. Es fácil de evaluar que el tiempo que toma hacer esto es menor que el tiempo de usar LOCK. De hecho, podríamos hacerlo usando la magia TIMET. Vamos a hacer 10 repeticiones de esta operación y vamos a medir su tiempo. Y vamos a hacer lo mismo, pero tomando que ya vimos que las dos retornan a una serie, ¿ya? Completamente equivalente. Entonces podemos ver que la segunda es casi 10, más de 10 veces más rápida que la primera. Entonces, para obtener una sola columna, esta segunda es la que tenemos que preferir. Ahora, hay cierta ambigüedad cuando se llama el data frame con paréntesis cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que yo les describí acá. Cuando se ocupa el paréntesis cuadrado y se da un solo elemento, entonces se espera, panda se espera que ese elemento, ese string, corresponda a una columna. ¿Ya? Si uno le diera un índice de fila, entonces va a retornar un error. Si yo hago lo mismo, pero ahora uso el operador de dos puntos, significa que ya no estoy pidiendo un elemento, o una fila, o una columna, sino que estoy pidiendo un slice, ¿ya? un rango. Entonces, en este caso, ya no se espera que sea una columna, sino que se espera que sea una fila. Entonces, darle columnas, solamente si le das una, y darle filas, solamente si le das rangos. Eso hay que tener en consideración, es una cierta ambigüedad, es importante tenerlo claro para no confundirse. ¿Ya? Entonces, la tercera, el tercer ejercicio es recuperar e imprimir un sub-data frame que tengan los clientes Pablo, Mariana y Matías, que son los tres primeros. Podríamos hacer esto con fancy indexing, pero, dado que estos tres clientes son contiguos, es mucho más eficiente hacer un slice. Entonces, vamos a eliminar esto. Entonces, es mucho más eficiente hacer un slice que vaya de Pablo a Matías. y eso me devuelve entonces a un sub-data frame que tiene las tres, las tres primeras filas. ¿Ya? El siguiente ejercicio es recuperar e imprimir un sub-data frame que sea de los clientes Pablo y Cristóbal, que es el primero y el último. En este caso, no podemos usar un slice, entonces, la opción que queda es usar fancy indexing, que, como está descrito más arriba, fancy indexing corresponde a indexar usando un arreglo. Entonces, dentro de los corchetes cuadrados de log, abrimos otro corchete cuadrado que va a tener un elemento Pablo y otro elemento Cristóbal. Esto es fancy indexing. Esto también, el fancy indexing también se puede hacer en los end arrays. ¿Ya? Entonces, eso me devolvió Pablo y Cristóbal. Y yo podría también, por ejemplo, pedir primero Cristóbal y luego Pablo. Y me va a crear un data frame que sigue este orden, el orden en que yo pedí. ¿Ya? El último ejercicio dice, repetir lo anterior, pero solamente para la columna de las lechugas. ¿Ya? O sea, vamos a pedir los índices Pablo y Cristóbal con fancy indexing, pero ahora además vamos a pedir una columna. ¿Ya? que es la columna de las lechugas? Que es la columna de las lechugas. Eso lo podemos hacer de dos maneras. Podemos poner una coma dentro de log y escribir lechugas unidades. Y eso me devuelve, esto se convierte en algo unidimensional. Entonces, como vimos en una serie, como ya explicamos antes. O también, como está explicado más arriba, si de repente los nombres de las columnas son un poco largos y nos da un poco lata de escribirlo. Otra manera, o, bueno, un poco largos o también podrían ser difíciles de escribir. Tienen caracteres extraños, por ejemplo. Otra manera es indexar directamente, ¿Ya? Obtener el nombre de la columna de dfcolumns. Entonces, recordemos, dfcolumns es este índice, este objeto índice. El elemento cero de ese índice son las lechugas. ¿Ya? Es un string. Entonces, ahí ya lo tengo escrito. Y el resultado es el mismo. ¿Ya? ¿Ya? Finalmente, se pide comparar los siguientes resultados. Entonces, el primero es recuperar la fila de Mathieu. Que es una serie que tiene las lechugas que compró Mathieu y los kilos de papas que compró Mathieu. 1 y 1,5. Y casteados a flotantes porque es una serie. Y se pide comparar con ilog2. Entonces, recordemos, ¿qué es ilog? Log es indexación en base a etiquetas. ¿Ya? Que ya vimos usando las etiquetas que son strings podemos recuperar filas, columnas, slices, lo que queramos. Pero también tenemos la opción de usar números, números enteros. como vimos, cuando nosotros creamos un data frame sin entregarle columnas e índices, ¿ya? Entonces, se genera un data frame como el que está acá, ¿ya? Que tiene índices enteros. 0,1, 0,1, 0,1, 2, 3. Este es, es de hecho, la forma que internamente pandas indexa filas y columnas. Y luego encima de eso le ponen las etiquetas. Entonces, si nosotros queremos acceder a los índices internos, que serían los números, en lugar de las columnas, podemos usar ilog en lugar de lock. ¿Ya? Y el resultado debería ser equivalente. Entonces, Matié, podemos ver que esta es la fila 0, Pablo, la fila 1, Mariana, la fila 2, Matié. ¿Ya? Entonces, vamos a crear un nuevo bloque. Y lock 2 debería ser equivalente a Matié. ¿Ya? Y lo es. Finalmente dice, ¿son equivalentes? Sí. ¿Cuál retorna más rápido? Bueno, podríamos hacer una pequeña prueba con, nuevamente, usando la magia Time Meet. Vemos que ilog es ligeramente más rápido. ¿Ya? No es tanta la diferencia, pero, pero, igual es, es ligeramente más rápido. Entonces, perdemos un poco en la elegibilidad, porque aquí es súper claro que estamos pidiendo la fila del cliente Matié. Aquí ya no lo es tanto, pero ganamos un poco en velocidad. Eso. Nos vemos en el próximo video.